Saludos de éxito divino, hermano y hermana. Al fondo tenemos el mar Mediterráneo, uno de los principales mares conocidos en la Biblia. También en la Biblia es llamado el mar grande, el mar de los filisteos o el mar occidental. También tenemos el mar muerto, conocido en la Biblia como el mar salado o el mar oriental. Tenemos el mar de Galilea, también conocido en la Biblia como el mar de Tiberias. Y el más conocido quizá por usted, el mar rojo, por la señal grande que Dios realizó allí. El mar rojo, también conocido en la Biblia como el mar de las cañas o el mar de Egipto. Cuatro mares por lo menos mencionados en esta ocasión y principales en la Biblia. Tienen algo en común. Tenemos el mar Mediterráneo al occidente, el mar muerto al oriente, el mar de Galilea al norte y el mar rojo al sur. En el centro, el epicentro de estos mares es la tierra santa, la canaán terrenal, donde estuvo el Edén. Sí, donde todo empezó, todo terminará. Hay profecías en relación a este bendito territorio. Zacarías capítulo 12, el verso 12 le llama tierra santa. Daniel capítulo 11 le llama tierra gloriosa. Los salmos le llaman la tierra deseable. Ezequiel, el profeta, le llama el centro de la tierra, el ombligo. Es algo vital la tierra santa, lo que hoy se conoce como el Medio Oriente o Palestina. Pero bueno, tenemos una profecía muy significativa y eso lo encontramos en Isaías capítulo 11, el versículo 15. El eterno, haciendo referencia al Señor, secará la lengua del mar de Egipto. Nótese que está hablando en futuro, secará el profeta Isaías que escribió esta profecía. Él existió mucho tiempo después de que Moisés junto con el pueblo de Israel cruzó el mar rojo y vio y fue testigo de ese gran milagro cuando el mar rojo se abrió. Aquí el profeta Isaías en el capítulo 11, el verso 15, el Señor secará la lengua del mar de Egipto, haciendo referencia al mar rojo. Secará, está en futuro y un futuro muy cercano. Nuevamente Dios va a abrir y secar parte del mar rojo para que se convierta en camino rumbo a la tierra santa. Ahora, lo está diciendo el profeta Isaías, pero no sólo el mar rojo. Óigase bien, Isaías capítulo 11, el verso 15, la segunda parte. Con un viento abrazador agitará su mano sobre el río, herirá sus siete corrientes y lo podrán cruzar con sandalias. El número siete, el río, este río profético, este río especial, al menos en esta profecía, el río con siete ramas. Siete en profecía no solamente significa perfección. El libro hecho de los apóstoles, libro de Elena de White, en la página 467, en el capítulo El Apocalipsis, dice que el número siete significa completo. Por lo tanto, siete ramas de un río implica todas las fuentes de agua, incluyendo mares. Sí, nuevamente habrá un segundo éxodo. En el segundo éxodo no sólo se va a abrir el mar rojo, se abrirá el mar Mediterráneo, el mar de Galilea, el mar muerto y cualquier otro mar que sea necesario para que pase el pueblo de Dios rumbo a la tierra santa. Muy pronto se estará de viaje. Muy pronto Dios mismo se hará cargo de la situación. Dios, Dios, Dios guiará nuevamente a su pueblo. Él, Él, Él se compromete a hacerlo. Eso señala la profecía. Yo les mostraré maravillas como el día en que salieron de Egipto. Miqueas 7, el verso 15, es bien claro. Dios nuevamente hará maravillas como cuando ellos salieron de Egipto rumbo a la canante renal, rumbo a la tierra santa. Dios está prometiendo que nuevamente hará maravillas, aunque a usted y a mí nos parezca imposible. Dios, Dios abrirá el mar Mediterráneo y otras fuentes de agua. Dios lo ha prometido. Por lo tanto, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre ese grupo selecto. Cuando Él mismo, Cristo mismo, se haga cargo de la situación. La iglesia adventista del séptimo día va a triunfar, pero la iglesia purificada, después de que ocurra Ezequiel 9 completamente en la iglesia, Dios la purifique. Y entonces, y solo entonces, Cristo mismo se hará cargo de la situación y hará maravillas. Nos vemos en la cumbre del monte Sion.